Presentación maravillosa. Me gustaría dar las gracias al comité organizador por haberme invitado. Como pueden ver, en mi primera transparencia he trabajado en los últimos años en el tema del diagnóstico y la monitorización subcutánea, es decir, por debajo de la piel. Hablamos, por tanto, de dispositivos muy pequeños. Se hace una incisión muy pequeña de un centímetro, dos centímetros, normalmente en la zona pectoral izquierda, y se inserta el monitor. Normalmente se cierra la piel con uno o dos puntos y ya está insertado el dispositivo de monitorización. Ese monitor monitoriza funciones vitales, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, de manera continua. Pero este procedimiento no se hace con todos los pacientes o pacientes que tengan problemas menores. Por tanto, ¿cuál es la población de pacientes que podría beneficiarse de dispositivos de monitorización implantables? Bien, tenemos varios grupos. Como empresa, Medtronic se centra en la enfermedad cardiovascular. En una primera instancia, los dispositivos que tenemos en el mercado y que estamos desarrollando se utilizan principalmente para pacientes con enfermedad arterial coronaria. Y, por supuesto, con pacientes con arritmias, Medtronic es una empresa de arritmias, diríamos, monitorizamos las arritmias con una experiencia ya muy importante también en el 5P. Hablaré de esto después. Actualmente también tenemos un dispositivo que monitoriza la fibrilación. Y explicaré por qué es muy importante. Hacemos también monitorización en insuficiencia cardíaca. Hay muchas personas con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos cifras de los Estados Unidos, 5 millones de personas. Por tanto, en Europa también habrá muchas personas con insuficiencia cardíaca. Y el potencial es muy importante. Y conforme avanza la enfermedad, también se encarece su tratamiento en casos de insuficiencia cardíaca. Lo que queremos es gestionar la enfermedad para que el paciente esté fuera del hospital en la medida de lo posible. El tercer grupo es el de los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Y aquí podemos hablar de isquemia cardíaca. Un evento que si no se trata bien, una situación que si no se trata bien, puede llevar a consecuencias graves. Y por supuesto, tenemos también otros factores de riesgo cardiovascular muy importantes como la hipertensión. Y creemos que en este sentido la monitorización puede desempeñar un papel. Y si es un dispositivo implantable, deberemos determinarlo todavía. ¿Por qué monitorizar a estos pacientes? ¿Por qué monitorizar a un paciente? Bueno, ¿por qué hacer un diagnóstico también? Pero hay dos razones. En un primer lugar, diríamos que la monitorización guía al médico para hacer estudios más detallados. O sea, que sabe por dónde dirigirse a la hora de encontrar el problema. Y también para intervenciones terapéuticas. Ahora el médico sabe cuál es el problema y sé qué tengo que hacer. Por tanto, realizando estudios más profundos, exámenes más profundos o intervenciones terapéuticas, podemos prevenir eventos cardiovasculares de manera significativa. He listado aquí algunas de las cosas que podemos monitorizar y para las cuales tenemos buenas terapias, pero tenemos que proporcionarlas en el momento adecuado porque si es demasiado tarde, es demasiado tarde. Por ejemplo, la fibrilación, el 90% aquí de estos casos son asintomáticos. Podemos tener una fibrilación asintomática y no detectarla. Y en casos de trombosis es el primer signo puede llevar a una trombosis. Cuando detectas esto, puedes tener una terapia muy, muy efectiva que reduce el riesgo de trombosis en un 80%. Podemos decir lo mismo con el infarto de miocardio. Personas que lo tienen la primera vez sienten algún dolor, pero se esperan, no piensan que tienen un problema serio. Y sabemos que el tiempo es muy importante porque si esperamos mucho, podemos tener una necrosis miocardíaca e insuficiencia. Y hay muy buenas terapias para la necrosis miocárdica como los stents o también para la oclusión en el caso de la insuficiencia cardíaca. Muchas veces no hay síntomas, el paciente no siente nada, a lo mejor siente cansancio, le falta la respiración, pero lo que está pasando es que se acumulan fluidos y es cuestión de días o horas el que tenga que ir al hospital y estar en la unidad de cuidados intensivos. Si detectamos esto de antemano, si podemos monitorizar la acumulación de fluidos de antemano, hay muy buena terapia diurética para prevenirlo. Y luego tenemos otros problemas como el AED repentino y estos pacientes pueden llegar a morir. O sea que podemos diseñar monitores que puedan monitorizar el alto riesgo en este caso. Y cuando haya un alto riesgo de AED, el monitor avise para que se realice una desfibrilación o un CPR. Otro objetivo de la monitorización, el segundo, es monitorizar aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Si tenemos pacientes que han tenido infarto de miocardio y empiezan a tener arritmias, pues tenemos un factor de riesgo mayor. También sabemos que hay que saber el momento en el que hacer desfibrilación, aplicar el desfibrilador, porque si no se producen arritmias. Y es muy importante descantar también a aquellos pacientes con la terapia adecuada. Hay muchas maneras de monitorizar a los pacientes. La manera más antigua es la observación de los síntomas. Si le preguntas a un paciente muy, muy bien, bueno, muchos médicos son muy hábiles a la hora de detectar el problema simplemente en base a entrevistas con el paciente. Pero la principal desventaja es que solo vas a descubrir los eventos sintomáticos y hay muchas enfermedades que tienen un inicio asintomático. Por lo que respecta al equipamiento, hay muchos equipos externos. Hemos oído hablar de ellos esta mañana, esta tarde. Los equipos nos permiten monitorizar a pacientes con arritmias. Bueno, esto puede ir de un minuto a más de un mes. Si necesitas hacer monitorización a ese nivel de tiempo durante un periodo de tiempo,